¿Te suena acaso el nombre Lolita Cortés? Yo sé que por supuesto que sí. En algún momento ella fue una de las juezas más populares al haber participado en varias emisiones de la academia. La fama y la fortuna le llegaron de repente y su cartera lo sintió demasiado. Lamentablemente debido a una mala administración y por supuesto andarle sacando al cochinito en vez de meterle, ahora el artista se ha visto en la necesidad de vender las pocas pertenencias de valor que tiene. En este video te platicaremos acerca de toda la situación económica que está viviendo Lolita Cortés y en definitiva no te lo puedes perder. Este es el muro de la fama. ¡Bienvenidos! Cada domingo miles y miles de televidentes prendíamos la televisión para ver la academia. No tanto por los participantes sino por escuchar los comentarios que hacía la jueza Lolita Cortés. Tristemente por toda la situación actual que estamos viviendo, por el aislamiento causado, por el malestar que ha estado afectando a México y al mundo entero, esta actriz y cantante se ha visto en la necesidad de vender los pocos bienes que le quedan. Probablemente puedas estar pensando que está vendiendo una casa que le sobra, algún coche usado que tenía por ahí, pero no. La situación actual que está viviendo Lolita Cortés económicamente hablando es tan fuerte que está vendiendo sus muebles, joyas, antigüedades y hasta ropa. Esto con el fin de obtener unos cuantos pesos a través de sus redes sociales. Según lo que se menciona a través de un video en el canal de YouTube Chacaleo, cada viernes Lolita Cortés hace una transmisión en vivo con una dinámica para obtener recursos económicos. Si de por sí muchos de nosotros nos hemos visto afectados por el aislamiento, Lolita Cortés va de mal en peor debido a que durante este tiempo ella tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica. La intervención la tuvo en su columna y lo que cuenta Chacaleo es que los médicos y el hospital que la atendieron le tuvieron que condonar los gastos debido a que la actriz pues no tenía cómo liquidarlos. Al igual que muchas personas Lolita Cortés está viviendo al día por lo que ha estado buscando los medios para obtener recursos y sobrevivir, por lo que los propios medios de comunicación han asegurado que se ha convertido en una especie de ropa vejero, vendiendo sus cosas a cambio de algo de efectivo. Durante este tiempo y no solamente con Lolita Cortés la ANDA, la Asociación Nacional de Actores se ha visto en la necesidad de de plano de no apoyar a sus miembros, por lo que la actriz tuvo que poner públicamente su cuenta y datos bancarios para que así cualquier persona pueda apoyarla económicamente. Esto quiere decir que si a ti por ejemplo en el banco te sobran 20 pesos, se los puedes mandar a Lolita Cortés. Pero eso sí, tenemos que decirlo, anteriormente esto no le pasaba a Lolita Cortés. Ella era una de las artistas más famosas del teatro, tan exitosa era que la llamaron a televisión. Su papel de jueza conquistó los corazones de miles de personas y su éxito trascendió tanto que hasta hace poco la propia Dana Paola utilizó una de sus frases más icónicas, pidiéndole al público que por favor ya no votara por ella. Imagínate qué tanto dinero ganaba en esos momentos Lolita Cortés, que sus familiares, amigos y amigos no tan cercanos a ella disfrutaban al máximo de tremendas pachangas que organizaba, en las cuales el derroche de dinero no podía faltar. Y es que la actriz pensaba que el éxito nunca se le iba a acabar. La actriz se daba la buenísima vida, comprando y modificando autos costosísimos, viajando por todo el mundo. Y de hecho hasta se asoció con alguien para abrir un teatro, en el cual tenían una malísima administración. Y debido también al aislamiento tuvieron que cerrarlo. Ahorita Lolita Cortés voltea para atrás y dice, chin, no hubiera gastado en esto. Como a muchos de nosotros nos ha pasado, por ejemplo, al abrir nuestro clóset. ¿Cuántas veces no nos hemos arrepentido de haber comprado esos jeans? Este vestido que dijimos voy a entrar en él y que hasta la fecha solamente se está llenando de polvo. Por eso en este vídeo también queremos aprovechar y hacer conciencia de que pienses un poquito más en tus compras. Antes de ponerle agregar al carrito y finalizar compra, piensa si realmente lo necesitas. Puede que si te ahorras ese dinero, mañana lo puedas ocupar hasta para comer. Por ahora, el futuro cercano de Lolita Cortés depende en los tratos que tenga al vender las pertenencias que le quedan. Pero yo sé, estoy segura que esta mujer con el éxito y el talento que tiene va a poder salir adelante. Y ojalá que así sea porque a mí no me ha tocado verla en vivo en el teatro. Así que no pierdo la esperanza de que pronto participe en algo y la pueda ir a ver. ¿Tú qué opinas al respecto? Es en este momento en el cual me dices todas tus opiniones. Esto fue el muro de la fama. Dime aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de lo que le pasa a Lolita Cortés? ¿Tú comprarías algo en internet sabiendo que es o lo utilizó Lolita Cortés? No te vayas de este vídeo sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos a nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.